Hola, chicos. Y, Jessica, me dices que me enviaste los dos ejercicios. En este ejercicio que estoy viendo, solo aparece la 24. Está en pantalla 24 y ya no puedo ver el 25. ¿Dónde está el 25? Este, no sé, pero tengo. Si quieres, le envíes creencia y te envíes los dos. Porque sí, sería bueno porque el 24 está bien. Habría que ver cómo hiciste el 25. Entonces, voy a regresarme al PDF. ¿En qué nos quedamos ayer, chicos? ¿Vimos la 25 que eran las de pares? ¿Terminamos con las de pares? ¿La revisamos? ¿Esa? ¿Revisamos las de pares ayer? Sí, Richard. No más nos vamos para detener a la 26. Ok, la 26 y la de revisión, ¿va? Ok, vamos a ver entonces. Tienen 26. Each of the following sentences contains words or group of words that should be paralel. Ajá, estructura paralela. Encerrar la estructura paralela e indicar qué partes deberían de estar. Tenían que encerrar la estructura paralela. Perdón. Y después indicar las partes que deberían de ser iguales. Y al final, si está correcta o incorrecta. Salud. Y vimos el ejemplo de la 2. Dijimos que la 2 estaba mal porque el verbo está colocado incorrectamente. ¿Se acuerdan? Tenía que ser gerundio. Dining in a restaurant is more fun than eating at home. Ahí les van las respuestas de la 26. La 26, la 2 es incorrecta, 3 correcta, 4 y 5 incorrecta, 6 y 7 correcta, 8, 9 y 10 incorrecta. Las únicas que están bien es la 1, la 3, la 6 y la 7. 1, 3, 6 y 7. Entonces necesito que me ayuden con la 4, que me expliquen la 4. Este, la 4 estaría mal por el día, tíche. ¿Cómo quedaría la 4? Ajá, sí, pero ¿cómo queda? ¿What you do today should be the same as the yesterday? No. ¿No? No. Del lado, a ver, fíjense. What you do today should be the same as... The same as es lo que tendrían que subrayar. ¿Están de acuerdo? Porque es la comparación. The same as tendría que estar encerrado. ¿Qué tengo antes y qué tengo después? ¿Dónde está la comparación? ¿Qué estoy comparando? El día, ¿no? No necesariamente. Es una cláusula con sustantivo. ¿Una cláusula sustantival? Es una cláusula. ¿Sí lo ven? Tengo al inicio. What you do today should be the same as, ¿qué debería de ir del otro lado? ¿Un sujeto? Exacto. ¿Una cláusula sustantival? What you do today should be the same as, ¿qué va? ¿Conector, sujeto? ¿Sujeto? ¿Me falta un conector y un sujeto? Para que esté igual de un lado y del otro. ¿Cómo queda, chicos? Tengo bien poquitos, tengo cinco apenas. ¿Podría ser de what? Sí, pero no de what. Ahí va what. Ajá. Ajá. Entonces sería, what you do today should be the same as what you did yesterday. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ¿quién es? ¿Emmanuel? Ajá. Ok, sale. Después tengo la cinco. ¿Quién me explica la cinco? This lesson is more difficult than we had before. Tendremos que estar comparando lo mismo. ¿Sí? This lesson is more difficult than we had before. Su comparación es more difficult than. Ahora fíjense en la estructura. ¿Qué le falta? ¿Qué estamos comparando? La lección, ¿no? De un lado sí, pero del otro lado no tengo nada. ¿Se faltaría el objeto? Ajá. ¿Qué le pondrías? The one. The one es muy formal. Ajá. Es lo más correcto. This lesson is more difficult than the one. Que la que tuvimos, que la que habíamos tenido antes. Podría ser the one o podría ser this lesson is more difficult than the lesson we had before. ¿Sí? Ajá. Ok. La ocho. ¿Quién me explica la ocho? Music in your country is quite similar to my country. ¿Qué estoy comparando de un lado y qué estoy comparando del otro? La música. La música de un lado y del otro. Sería igual. Debería de ser igual, pero de un lado tengo música y del otro lado tengo país. Estoy comparando dos cosas distintas. ¿Cómo la corrijo? Music in your country is cute, similar to music in my country. Exacto. ¿Quién es? ¿Ale? Alejandra. Ajá. Muy bien. Music in your country is quite, quite, bastante. Quite similar to music in my country. Ajá. La nueve. The collection of foreign journals in the university library is more extensive than the high school library. ¿Qué estoy comparando de un lado y qué estoy comparando del otro? La conexión de usted aquí. ¿Perdón? ¿Álvaro? No, yo no fui. ¿Quién fue? Tiene su micrófono abierto, Álvaro. Sí, por favor. ¿Qué estoy comparando de un lado y qué estoy comparando de un lado y qué estoy comparando? ¿La librería de la escuela? La biblioteca. Ajá. Entonces, ¿cómo la corrijo? Para referirme a lo mismo. ¿The collection of foreign journals in the university library is more extensive than no ¿Cómo digo que la de la librería de la prepa la de o que aquella la forma más fácil de ¿Puede ser tan similar? No, than the one than the one in high school library que la de mi escuela que la de la escuela preparatoria than the one eso sería como lo más formal si no tendrían que decir completo The collection of foreign journals in the university library is more extensive than the collection of foreign journals in high school library para que se refieran a lo mismo ¿Sale? La 10 How to buy a used car can be as difficult as buying a new car Yo te chico A ver ¿Ese es el verbo? En vez de Buy Buy es Buy A ver ¿Cómo quedaría? How to buy a used car No, no, no Estás mezclando No puedes decir to buying porque tendrías infinitivo que es tú y tendrías buying que es gerundio No los puedes mezclar juntos ¿Gerundio? How to buy Ajá ¿Cómo es? Entonces, ¿sí? ¿Cómo queda? How to buy a used car No puedes poner how buying O quitas el how to buy de ese lado o pones el to buy del otro O los dos son infinitivos o los dos son gerundios pero no puedes mezclarlos Sí, está cerca Julieta pero no como lo estás haciendo ¿Cómo me queda? Si uso gerundio como sujeto ¿Cómo sería? Sí Nada más sería el usando Buy Buying a a used car Ajá Can be as difficult as pushing a new car Exacto y así ya tiene paralelismo ¿Sí? Solo recuerda que la pronunciación es buying Buying a used car can be as difficult as buying a new car Y tu estructura de comparación es as difficult as ¿Vale? Voy con la 24 la 26 24 la 26 la 1 está incorrecta la 2 está correcta la 3 está incorrecta 4 5 y 6 incorrecta 7 correcta 8 incorrecta 9 y 10 correcta las que están bien nada más son la 2 7 9 y 10 2 7 9 10 lo demás está mal es 10 10 11 ¿me puede explicar la 9 10 12 se me desconectó el micrófono 12 11 11 12 11 12 12 ¿Qué pasó, Alfredo? Alfredo, ¿quién quiere participar? Yo, este, que no le entendí como que muy bien a la 9. A la 9. Aquí estamos haciendo 24 a la 26, que es nada más estructura paralela, ¿sale? Ajá. Entonces, dice, vimos estructura paralela con conjunciones, con conjunciones de par, que son las que están casadas, y con comparativos y superlativos. La 9 dice, either you have to finish the project or the contract will be canceled. Aquí tienes conjunciones de par. Tendrías que haber encerrado either, y tendrías que haber cancelado or. Cancelado o no, encerrado. Y está bien porque either, si va con or. Either you have to finish the project or the contract will be canceled. Está bien. Either or, sujeto de un lado, sujeto del otro lado, verbo de un lado, verbo del otro. Está correcto, está correcto, la 9. Recuerda que tienes que tener en mente las conjunciones. And, but, or, y luego las de par, que son, but, and, both, and, either or, neither nor, y not only, but also. Son las que siempre van juntas, y luego los comparativos, que es lo que acabamos de revisar. Pon atención, Alfredo, en esta vamos a revisar todas las que están mal. La 1. ¿Quién me dice la 1 porque está mal? Dice, after retirement, a ver. Es lo mismo que la dice, Karen. Es, after retirement, he plans on traveling to the exotic locations. Locations. Aquí faltaría el ING, que sería Dining. Dining. Dining in the Finnish restaurants are playing a lot of gold. Exacto, muy bien. Muy bien, Samantha, ya te había justificado y ya estás ahí. Ok. Sí, exacto. Aquí estoy usando gerundios. Sí, Alfredo, fíjate, dice, after retirement, he plans on, son los planes de él. El primero que tienes es traveling to exotic locations. Ajá, traveling. Y después tendría que ser Dining. Gerundio y gerundio. Dining in the finest restaurant and playing a lot of gold. Todos son con ING, entonces aquí estaría mal. Justo lo que nos acaba de decir Samantha, Dining, ¿sale? Ok, bien, Samantha, la tres. ¿Quién tiene la tres? What came after the break was even more boring than have come before. Aquí lo único que me falta es un conector. Un conector que funcione tan bien, como sujeto. ¿That one? ¿No? Tu estructura de comparación es more boring than. Eso tendría que ir encerrado. Y ahora tendrías que, fíjate, qué tengo de un lado y qué tengo del otro. Léela para que te haga sentido. ¿Qué es lo único que me falta es un conector que funcione tan bien? ¿Qué es lo único que me falta? ¿Qué es lo único que me falta? What came after the break? Ajá. Lo que vino después del receso fue incluso más aburrido que había venido antes. ¿Qué me falta ahí? Solo me falta un conector. Para que tenga una cláusula sustantival de un lado y cláusula sustantival del otro. ¿No, chicos? ¿De qué? No sabemos si habla de una clase. No sabemos en dónde está. Dice, lo que vino después del receso fue incluso más aburrido que había venido antes. me falta solo un conector ¿qué conector tengo al inicio y qué conector debería de tener a la mitad después del DAN? D ¿cuál? D D no es un conector es un artículo exacto What came after the break was even more boring than what had come before solamente falta ese conector para que esté paralela ¿vale? La cuatro bien, Alfredo, cuatro He would find the missing keys neither under the bed or behind the sofa ¿dónde está el error? En el conector Exacto Estas son las confusiones que van casadas neither va con nor entonces debería de ser He would find the missing keys neither under the the bed nor behind the sofa o las dos las hago either o quito el 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 or y le pongo nor o quito el neither y lo dejo como either ajá que creo que me suena más correcta He would find the missing keys either under the bed or behind the sofa entonces ya queda either or ¿vale? Ok, la cinco Depending on the perspective of the viewer the film was considered laudable mediocrity or horrendous Aquí estoy con comas Debería tener exactamente lo mismo Laudable description Mediocrity is not a description Horrendous description Ya les dije donde está el error ¿Cómo lo corrijo? Poniendo mediocre Ajá Porque mediocrity sería un sustantivo mediocridad Tendría que ser descripción mediocre Ajá Entonces sería Depending on the perspective of the viewer the film was considered laudable description mediocre description or horrendous description Ya quedaría bien ¿Sí? ¿Voy bien? Sí La seis dice He is exercised not only in the morning but he also exercised every afternoon Nada más eliminaría el he not the board also Nada más eliminaría por also Aquí tengo que fijarme no nada más sí hay que eliminar otra cosa Aquí tengo que fijarme qué tengo después de not only ¿Qué tengo después de not only? In the morning Ajá Entonces tendría que tener una expresión de tiempo después del boroso Entonces ¿Qué quito? ¿Qué quito? Ajá ¿Cómo queda? He exercise not only in the morning but also every afternoon Exacto Tendría que quitar he y tendría que quitar exercise para tener paralela la estructura después de not only y la estructura después de boroso ¿Sí? Muy bien Álvaro Ya va quedando La ocho ¿Quién me dice la ocho? Que es la última que está mal Sam is always good nature generous and helps you Es la misma que decíamos de descripciones Descripción Descripción Tendría que haber otra descripción ¿Qué es la otra Mi césar no la entiendo muy bien No, sí es como la que teníamos antes de descripciones Dice Sam is always good nature Lo que te está diciendo la estructura paralela es cuando estamos hablando de descripciones para una persona lo que pongo en comas lo que voy a enlistar son puras descripciones no puedo decir él es inteligente creativo y y siempre te ayuda en español sí lo digo y en inglés seguramente que también lo digo pero no está formalmente no está correcto tendría que decir él es inteligente creativo y puras descripciones si estoy enlistando empleos él trabajó como mesero este no sé garrotero lavatrastes y en la terminal de autobuses eso ya está mal porque entonces no estoy enlistando trabajos en la terminal de autobuses sería un lugar ¿sí me explico? entonces aquí dice es una descripción generosa descripción eso es lo que está mal como lo corrijo necesito puras descripciones quitando quitaremos el help you ajá ¿y qué pongo? sería como una descripción sobre de ella ¿no? sí pero ¿cuál es la descripción? si dice que te ayuda ¿cuál es la descripción para decir que pues que te ayuda? sería help ajá help full ¿sí? some is always good nature generous and help full ajá sí ok que sería como una comerida algo así ok ¿alguna otra otra duda en estas? creo que no pregunten creo que no ¿seguros? alguien que invite a Bruno por favor porque no puede entrar a ver déjenme ver ¿es Bruno qué? voy con la el de la 24 la 26 la 1 es D de dedo la 2 es C de casa la 3 D de dedo 4 B de bueno 5 D de dedo 6 D de dedo 7 y 8 D de dedo 9 B de bueno y 10 D de dedo ¿sale? ¿de aquí cuál quieren revisar? ¿sale? dice que eso es internet pues no lo voy a poder invitar ¿alguien está grabando la clase? sí 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 profesora yo ok recuerden que eso lo estamos subiendo a material de clase ¿sí se acuerdan? anillo material de clase sí ¿verdad Julieta? ¿o dónde lo estás poniendo? sí en material de clase profesora ok gracias Julieta entonces chicos ¿quieren revisar algo de aquí? este aquí tengo número 1 Truman Capotes in cold blood is neither journalistically accurate ajá no es ni ni preciso periodísticamente ni completamente ficticio aquí tengo que buscar las conjunciones de par las que están casadas tengo neither me faltaría nor o es ve o es ve vamos a ver qué tengo de un lado neither journalistically accurate tengo adverbio y descripción del otro lado tendría que tener adverbio y descripción por eso es la D completely fictious adverbio y descripción la B no puede ser porque tengo a fictious work es un sustantivo la 2 dice vitamin C vitamin C is necessary for the prevention and apaga ese puto regulador el puto móvil y yes Cass tienes tu micrófono abierto perdón vitamin C is necessary for the prevention and of scurvy scurvy es escorbuto la enfermedad que les daba a los marineros la vitamina C es necesaria para prevención y tengo de un lado sustantivo del otro lado necesito un sustantivo un sustantivo el único sustantivo es cure que es cura porque en la tengo sujeto y verbo en la B tengo verbo en tercera persona y en la T en la D perdón tengo preposición y verbo con ing gerundio la única que es sustantivo es la C la 3 dice a baby's development is influenced by boat heredity and me falta tengo boat and de un lado después de boat tengo herencia y necesito otro sustantivo el único que es sustantivo nada más es the environment de un lado tengo sustantivo y del otro lado tengo sustantivo la 4 because bone loss occurs earlier in women than es comparativo después de earlier tengo in women ajá tendría que estar comparando con in men por eso es la B the effects of osteoporosis are more apparent in women vale del otro lado vamos del otro lado tengo puras D's de la 5 a la 8 y luego tengo 9 B y 10 D revisando aquí tengo que la 5 ¿por qué está mal la 5? aquí tendrían que encontrar el error y corregirlo la 5 fire extinguishers can contain liquefied gas dry chemicals or watery esta es una descripción ¿cómo la corrijo? el error está en D que es descripción está mal porque estoy enlistando sustantivos liquefied gas dry chemicals or así como descripción diría o acuoso acuoso que acuoso como la corrijo para tener puros sustantivos or or gas ya tengo gas antes liquefied gas dry chemical or no quiero descripción solo quiero sustantivo ¿cuál es el sustantivo de watery ¿de dónde viene? ¿de qué palabra deriva? de Guadish exacto entonces fire extinguishers can contain liquefied gas dry chemicals or water así se corrige la 6 the US Congress consists of both the Senate as well as the House Representatives tengo una conjunción de par ¿por qué? ¿cómo la corrijo? es bad no both está bien tengo de un lado both ¿con quién está casada both? con Sene de Sene no no conjunciones de par tengo neither nor either or both ¿con quién está casada? con and ah entonces ¿dónde va ese and? después de Sene and the House of Representatives muy bien Iván exacto así queda the the US Congress consists of both the Senate and the House Representatives ese es el error la 7 the prison population in this state now at and all the time high is higher aquí tengo comparativo is higher than any state ¿qué estoy comparando? ¿está bien la comparación? de un lado estoy comparando la población carcelaria de un estado y del otro lado tengo el estado ¿qué cómo la corrijo? para que esté comparando lo mismo de los dos lados ¿cómo la corrijo chicos? lo que está mal es la D ajá ¿cómo le pongo sujeto al principio? la depresión ajá podría ser toda completa podría ser depresión population in this state now at an all time high is higher than depresión population in any other state ajá entonces estaría comparando lo mismo o podría decir than that que aquella en cualquier otro estado than that si ya le pongo that ya ya me refiero a la población ¿sale? depresión population in this state now at an all-time high is higher than that in any other state en cualquier otro estado ¿sí? ¿ya quedó? ok ¿sí chicos? sí la 10 a well composed baroque opera achieves a delicate balance by focusing alternatively on the oral visual emotional and philosophy elements ¿qué debería de ir en lugar de filosofy? ¿qué debería de ir ¿qué debería de ir en lugar de filosofía? ¿qué debería de ir en lugar de filosofía? estoy enlistando puras descripciones todas esas descripciones se están describiendo elementos oral visual emotional and visual ¿qué debería de ir en lugar de filosofía? en lugar de filosofía? en lugar de filosofía? ¿qué debería de ir no ¿por qué psychology? si psychology es una materia o una una área tiene también philosophy ¿cómo la corrijo? está como sustantivo está como sustantivo ¿cómo lo convierto en descripción? tengo que agregarle un algo tres letras no no tengo gerundios ese sí puede puede ser una descripción si lo vimos así con ing pero en este caso la descripción no se forma así filosofícal cambian la y por y latina y agregas cal entonces diría focusing alternativamente on the oral visual emotional and philosophical elements ¿sí lo ven? ¿sí? elementos filosóficos se convierte en descripción también para poder estar paralela la nueve manufacturers may use food additives for preserving to color to flavor or to fortify foods ¿qué estoy usando en todas las comas? ¿qué estructura es observa y díganme qué está usando ¿sí? 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 Chicos, ¿qué estoy usando? No se duerman. Manufacturers may use food additives for preserving tu color. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy enlistando? ¿Cuál es la estructura que estoy enlistando que es mayoritaria? No son descripciones. Tu color, tu flavor, tu fortify. ¿Son descripciones? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Chicos, son verbos en infinitivo. ¿Cómo corrijo el B? Aquí tienen que encontrar el negrito entre los arroces. La mayoría está con tu. ¿Cómo corrijo el primero que tienen? ¿Food additives? ¿Cómo queda? ¿Con tu additives? No, porque los aditivos de la comida no es un verbo. Lo que tengo que corregir es lo que está subrayado con la letra B. Si lo ves en pantalla, es la nueve. ¿Cómo lo corrijo? Sería tu preser. Exacto. No puedo poner tu additives. No, porque additives son sustantivos, no es un verbo. Tendría que ser tu add, agregar, pero no es ahí. Tu preser. Ah, dice. Las compañías manufactureras podrían usar aditivos de la comida para preservar, para poner color, para agregar sabor o para fortificar los alimentos. Tendría que ser tu preser. La diez. A bankruptcy, maybe, either voluntary nor involuntary. Esa está fácil. ¿Cómo la corrijo? ¿Cómo la corrijo? El or. Poniendo el or nada más. Exacto. Either or. Y ya tengo mis conjunciones de par. Muy bien, la que sigue para terminar. De la uno a la veintiséis. Uno B de bueno. Dos A. Tres B de bueno. Cuatro A. Cinco B de bueno. Seis A. Siete C. Ocho B. Nueve D. Diez C. ¿Cuál quieren revisar? La nueve. La nueve. La nueve dice. The skeleton of a shark is made of cartilage rather than having bond. Rather than es una estructura de comparativo. Significa más que, es como más bien o más que de. Ajá. El esqueleto de un tiburón está hecho de cartílago más que, más que de qué. ¿Qué? 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 ¿Qué de mil? No, ahí lo tienen escrito. ¿Cómo le suena? The skeleton of a shark is made of cartilage rather than having bond. ¿No le suena algo de más? ¿El bond? ¿Eso está de más? Entonces, ¿te suena mejor que diga? No, el hobby. Exacto. The skeleton of a shark is made of cartilage rather than bone. Tengo que quitar having. Entonces, ya de un lado de la comparación tengo cartílago y del otro lado de la comparación tengo hueso. Ya está paralelo. ¿Sí? ¿Qué otra quieren revisar? ¿Qué otra quieren revisar? La 7. La 7 dice. In 1870, the attorney general, attorney tiene que ver con abogados, the attorney general was made head of the Department of Justice, given an enlarged staff and endowed with clear-cut law enforcement function. De un lado tengo, dice, en 1870 el abogado general fue hecho líder del Departamento de Justicia, dándole un grupo de trabajo amplio, aquí tengo enlarged, es una descripción con ED, y del otro lado tengo en DO, que es dotar, aquí está verbo nada más, ¿cómo tendría que ser para que sea también descripción? Lo que tengo de un lado lo debo tener del otro, esta es una conjunción solita, and, de un lado tengo descripción con ED, ¿cómo convierto la otra descripción, la otra que tengo nada más, verbo? ¿Cómo la convierto en descripción con ED? ¿Cómo quedaría? ¿Cambiando el verbo? ¿Cómo? Es que aquí también ustedes no conocen el significado de las palabras, ajá, dice, dando un amplio staff, amplio staff, que es un grupo de personas, y amplio y dotado, en DO es dotar, ¿cómo digo dotado? es regular, es regular, ¿cómo lo convierto en participio? En pasado participio, en DO, exacto, le agrego ED, ajá, y entonces de un lado ya tengo pasado participio, que es enlarged, y del otro lado ya tengo pasado participio, que es endowed, ¿voy bien? Así se corrige, y significa dotado, ¿qué otra quieren revisar chicos? Porque ya nos está comiendo el tiempo y no hemos avanzado, Estoy en clase, entonces chicos, ¿ninguna otra de aquí? Ok, voy a la 27, ¿cuál? No, yo ninguna ¿Seguros? Ajá Bueno, ahora voy a revisar el comparativo regular, está fácil Esta es la 27, comparativos, perdón, la 27, ya la vimos comparativos y superlativos, la 28, ya también La 29 es el comparativo irregular ER, este no lo habían visto, es irregular, dice, un comparativo regular consiste en dos comparativos paralelos introducidos por el artículo D Harder, the further, he había rotations, tengo dos comparativos, este con ER, son irregulares, son los cortos Y esto se traduce, aquí dice, lo más duro que intenta, lo más lejos que cae Pero se traduce como mientras más intenta, más lejos cae, más lejos se atrasa, o se atrasa más, mientras más intenta, más se atrasa, algo así. The older the children are, the more their parents expect from them. Puedo usar comparativos cortos y comparativos largos, nada más que cada uno con su cada cual. The older, aquí está, the older the children are, mientras más grandes son los niños, o mayores, the more their parents expect from them. Más esperan sus padres de ellos, ¿sí? Los dos se introducen con D, el artículo. The more children you have, the bigger house you need. Mientras más niños tienen... Más grande es la casa que necesitas. The bigger the house you need. The harder you work, the more you accomplish. Mientras más duro trabajas, más logras. The greater the experience, the higher the salary. Mientras más grande es la experiencia, o más amplia es tu experiencia, más alto es el salario, ¿sale? Y después ustedes tienen en su libro esto. Tienen que tener siempre D, o es ER con cortos, o es MOR con largos, la misma estructura. D, ER con cortos, o MOR con largos, y la misma estructura. Este tipo de oraciones podría no incluir un verbo, porque solamente está comparando. Bueno, siempre que veas, vemos el verbo auxiliar, have. En cualquiera de estas formas, have, have, having, have, asegúrate de que el verbo que siga sea participio. Son perfectos. They have walked to school. We have seen... Ah, pero esa es la 30, perdón. Esa es la 30. Perdón, me regreso a la 27, que ya la vimos. Híjole, todavía nos faltaba tarea. 27, 28. Híjole, nada más revisamos, chicos. 27, 28 y 29. Voy a revisar, entonces, rápidamente 27 y 28. Y la 29 la revisamos aquí, para mañana empezar con la 30. ¿Está bien? Porque esta clase, que es de pura revisión, nos toma mucho tiempo. Voy a la 27. Ubíquense otra vez en su documento. Aquí vamos a revisar comparativos y superlativos que estén correctos. En la 27. ¿Sale? ¿Están ahí? Dale, ahí va. 1 correcta, 2... Perdón, 1 incorrecta, 2 correcta, 3 incorrecta, 4 correcta, 5 y 6 incorrecta, 7 correcta, 8 incorrecta, 9 y 10 correcta. Las que están mal son la 1, 3, 5, 6 y 8. Ayúdenme con esas. 1, 3, 5, 6 y 8. La 1. Oxygen. Esa sí la habíamos visto en clase. Is abundanter. Está mal, porque es larga. Entonces, ¿cómo queda la 1, la comparación? Oxygen. Oxygen es... Is more... Ajá. More abundant. Quito R, porque no es corto. More abundant than nitrogen. Ok, la 3. Ayúdenme con la 3. The lesson you're studying now is the most important test lesson that you will have. ¿Cómo la corrijo? No sería important, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Important? No, es superlativo. Exacto. The most important. Quito E, S, T, porque está mezclando cortos y este es largo. The lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Muy bien, la 5. ¿No todos están participando, chicos? Teacher, el mes de more, es longer, ¿no? ¿Dónde? ¿En la 5? En la 5. Muy bien. ¿Quién es? Julio. Julio. Muy bien, Julio. El profesor indicated that Anthony's research paper was longer than the other student's paper. Muy bien. La 6. Alaska is the coldest than all the states in the United States. Alaska is the coldest of all the states in the United States. Muy bien. Muy bien. La 8. She was more happier this morning than she had been yesterday. ¿Dónde está el error? Copio. ¿Cómo? Copio. Muy bien. Muy bien. Tengo que quitar more porque she had been y. Agrego. Cambio y por i latina y agrego er. Está mezclando cortos con largos. Está mal el more. She was happier this morning than she had been yesterday. de alguna otra duda en este solo revise las incorrectas alguna duda no o seguros ok voy a la 28 28 ahí la tienen en pantalla la primera está correcta la segunda está incorrecta tercera correcta 4 y 5 incorrecta 6 correcta 7 8 y 9 correcta y 10 incorrecta las que están bien son la 1 3 6 8 y 9 las que están correctas 1 3 6 8 y 9 vamos a revisar las que están mal las que están mal chicos quien me ayuda la 3 porque la 2 yo les voy a decir la 2 y me ayudan con la 4 ronda es un nombre ronda is more hardworking of the class ese es un superlativo tendría que ser ronda is the most quito more y dejo de most porque hardworking es largo sale la 4 quien me ayuda con la 4 de gradué de asistente informe os de defor section is ese lo habíamos hecho en clase dice de modifico of the two de amor de no lleva de porque solo los superlativos llevan de entonces sería de gradué de asistente informe os dar de ti de first exam y estoy comparando no es superlativo y es more difficult dan de second este es el 4 lo vimos en clase el 5 quien me ayuda con el 5 el 5 es el 5 ajá como queda ¿cómo queda? el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 el 6 el 6 el 7 el 6 el 6 el 7 La 7 dice, The food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Estoy comparando. No es superlativo. Estoy comparando. The food in this restaurant is, ¿cuál es el comparativo de bueno? No, the best es superlativo. ¿Cuál es el comparativo? ¿Cuál? Better. Ajá. The food in this restaurant is better. Después, ¿qué sigue para comparar? Better. Ajá. ¿Y luego? No, porque estoy comparando food. Y si dejo restaurant, estaría comparando comida con restaurante. Better than the food in the restaurant we visited last week. Así ya tengo comida de los dos lados. The food in this restaurant is better than the food in the restaurant we visited last week. ¿Sí? La 10. The first journal article is the longest of the second article. The first journal article, el primer artículo de la revista, es el más largo del segundo artículo. ¿Cómo? ¿Es el más largo? ¿Es comparativo o es superlativo? Superlativo, ¿no? ¿Es qué? Superlativo. ¿Y por qué tengo entonces the first journal article y the second article? ¿Cómo lo corrijo? Yo también tengo sueño, yo también estoy cansada. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Qué es el artículo de la revista? Los comparativos son de dos cosas. Los superlativos son de una sola cosa en un grupo. ¿Este qué es? ¿Comparativo o superlativo? Es superlativo, teacher. ¿Y por qué tengo the first journal article? No, es comparativo. Entonces necesita estructura de comparativo, no de superlativo. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo corrijo? The first journal article is comparativo. ¿Es the most? No, porque ese es superlativo. ¿Sería more? ¿More longer? No. ¿Long es una descripción larga? ¿Cuántos aplausos doy para decir long? Digan long y díganme cuántos aplausos dan. Uno. Entonces no es larga, es corta. ¿Qué uso con comparativos cortos? ¿More? Con cortos uso more. ¿Longer? Ah. ¿Es more longer? ¿More se usa? ¿Perdón? ¿Es more longer? ¿Estás mezclando, Alejandra? No, no es cómodo, no. ¿Cómo queda? ¿Se llama? Ahora es superlativo largo. ¿No han estudiado, chicos? Y así no se puede. No es posible que sigan mezclando more con, more que es para largos, comparativos largos de más de dos sílabas, que lo sigan poniendo con R, que es para cortos. No pueden mezclar. ¿Cómo queda? The first journal article is. ¿Qué uso con long? R es longer, ¿no? Ajá. Longer than the second article. Así se corrige. The first journal article is longer than the second article. Si tengo dos objetos, es un comparativo. No me pueden decir estas alturas more longer, porque están haciendo errores. More se usa para largos. More interesting, more handsome, more beautiful. Largos. Para los cortos altos. Porque son cortos. Hotter than, older than, bigger than. Mucho cuidado con eso, chicos. No están estudiando y siguen cometiendo errores básicos. Eduardo, qué milagro que estás en nuestra clase. ¿A qué debemos el honor de tu visita? Eduardo. ¿Has estado ausente toda una semana? Considéralo. Ok, seguimos con el 29. Termino con el 29 y hasta ahí la voy a dejar. Ok. 29 es el que les acabo de enseñar. El comparativo irregular. La número 1, me voy a regresar a la pantalla para que puedan ver. La número 1 dice, the hotter food, the hotter the food is, harder it is to eat. Ajá. Debería de decir, a esa, ¿a qué le falta? Recuerden que los comparativos irregulares tienen un artículo al inicio. ¿Qué le falta? El de. ¿En dónde? Antes de eat. Antes, no. Antes de el comparativo. Bueno, de harder. Exacto. The hotter the food is, the harder it is to eat. De falta de. La 2 está bien. The warmer the weather, the greater. The attendance at the outdoor concert. Está correcta. Está fácil. Está fácil. La 3 está incorrecta. La 4 está correcta. 5 y 6 incorrecta. 7 y 8 correcta. 9 y 10 incorrecta. Vamos a revisar las que están mal. ¿Quién me ayuda a corregir la 3? Rápido, chicos, rápido. La 3. The more you say, the worst the situation will be. Es comparativo y ahí tengo un superlativo. Es comparativo y regular. Puros comparativos. No puedo meter superlativos. ¿Dónde está el error? No se saben los comparativos irregulares. Revisen este y lo reviso mañana al iniciar la clase. Háganlo de tarea. Revisen comparativo. Revisen las reglas. Hagan las hojas interactivas que les puse porque no están trabajando y se están revolviendo. De repente avanzan y parece que ya lo agarraron. Van bien. Revisen dos pasos para adelante y un paso para atrás. Revisen, por favor. Terminamos hasta la 29. Mañana empiezo con la 30. Reviso 29 y empiezo con la 30 mañana. Y espero avanzar al menos hasta la 34. ¿Sale? Para que esta semana cubramos al menos 40 habilidades. Ya tenemos jueves y viernes. Y tenemos todavía dos semanas más para terminar hasta las 60. Y ya empezar con las prácticas. ¿De acuerdo? Sí. Pónganse a estudiar, chicos, porque si no, no la vamos a amar. Sí, estoy leyendo a Eduardo. ¿He tenido inconvenientes con el micrófono? Sí, con el micrófono está bien. Está bien que no te conectes con el micrófono. Porque te veo ahí. Pero no te he visto en toda la semana. La semana pasada no te he visto ni siquiera conectado. Cuidado con eso. Porque entonces yo necesito asegurar de alguna manera que pueden pasar. Porque a mí me preguntan, ¿cuántos crees que pasen? Pues no sé. Pero de entrada están asistiendo regularmente tantos. Si no asisten a clase y no puedo revisar participación y no puedo ver cómo van, pues no puedo asegurar que estén. Bueno, Dulce Lisbeth, no participaste en nada hoy, Dulce. Nada. Uno no se pudo conectar. Tiene problemas de internet. Ya tengo a uno. Alejandra sí estuvo participando. Joshua no estuvo. Álvaro sí estuvo. Iván sí estuvo. Julio sí estuvo. Julieta sí estuvo. Pedro no estuvo, ¿verdad? José Manuel, sacate. Tampoco estuvo. Eduardo finalmente llegó, pero no participó. Y Alfredo sí estuvo. Y Jimena está justificada. Entonces, chicos, por favor, pónganse las pilas. Porque aunque tengan problemas con el micrófono, yo noto su presencia si participan en el chat. Gracias.